Estamos en el norte de la ciudad de Chicago en un foreclosure buenísimo a la altura de la Peterson, Peterson y Austin de un banco y se lo voy a mostrar porque realmente me ha parecido muy interesante, perdonen la calidad, pero no tengo luces y estoy grabando estos vídeos ahora, el nuevo sistema es para que salgan rápido, pero esto es una casa de un banco 250 mil dólares aproximadamente en Peterson y Austin, un mungalo perfecto para renovar esto renovado tranquilamente pudiera llegar hasta medio millón de dólares sin ningún tipo de problema porque este área los valores están muy fuertes Vamos a ver la parcela, no hay garaje Ya siento no tener ninguna luz conmigo, pero vamos a ver el ático Podemos ver como tiene insulación, vamos a ver la parte de atrás y podemos ver como este ático es grandísimo Es un ático enorme y puede ser, esta casa podría ser una buena oportunidad para un primer comprador Está perfecto Si usted está buscando un foreclosure, algo así, no duden en llamarme, yo me especializo ya de hace muchísimos años, 20 años en casas reposeídas y casas de bancos Y esta es una de ellas En Chicago, en el norte, una de las mejores áreas Estamos viendo el basement y podemos ver que es enorme Una de las cosas más interesantes de estos basement que me encantan es que estas columnas son de acero Sistema de calefacción, un basement enorme Beisman enorme Definitivamente, si estás buscando una casa como esta, simplemente llámame una oportunidad única en 200, aproximadamente unos 250 mil dólares Perfecto para invertir, renovar y ganar dinero Aquí esta casa es perfecta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!